Este vídeo nos lo trae en eva.com donde podréis comprar claves digitales para los diferentes juegos que ya hayan sido lanzados así como las reservas de los principales juegos, todos con hasta un 70% de descuento, muy suculento, enlaces en la descripción. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Está la comunidad sana que clama, el mundo es un clamor y es que hay un downgrade enorme en Forza Horizon 5 y en este vídeo vamos a analizar un poquito este downgrade, vamos a ver en qué pilares se apoyan y a partir de ahí trabajamos y vemos un poco si realmente hay un downgrade, si no hay un downgrade. Vamos a ver qué ocurre con Forza Horizon 5, ¿vale? Antes de nada recordaros que podéis dar like, suscribiros, activar la campanita para no perder ninguno de los vídeos. Además muchos me estáis avisando de que no notifica YouTube de los vídeos, así que muy importante chicos, muy importante la campanita. Comentarios con vuestra opinión y enlaces de neva en la descripción que además con el código APENEVA, APPENEVA, todo junto, tenéis un 10% de descuento en juegos y diferentes tarjetas prepago, juegos de lanzamiento incluidos, ¿vale? Dicho esto, además la voz ya recuperada, los gritos, viendo el fútbol, es lo que traen, pero ya estamos perfectamente y listos para hablar ni más ni menos que de este downgrade, del downgrade de Forza Horizon 5. Así es chicos, la comunidad sana de videojuegos, por supuesto, los que no van a jugar a Forza Horizon 5 están clamando sobre un downgrade o un posible downgrade que tendría el título desarrollado por Playground Games. Hasta ahí todo bien. Vamos a ver primero en qué se basan estas polémicas del downgrade en diferentes aspectos en los cuales se están basando. Creo que hay unos dos o tres puntos los cuales os voy a exponer. Vamos a ver de dónde beben, de dónde vienen y sobre todo cómo está hecho, ¿vale? Lo más importante, ver cómo están hechas las cosas y sobre todo de dónde salen. En primer lugar, tenemos una imagen sobre los bajos del coche, ¿vale? Tenéis la imagen en cuestión en pantalla, este bajo del coche, el cual obviamente no está detallado. Podéis meteros debajo de vuestro coche, yo me meto debajo del mío y obviamente no se ve así. Y bueno, vamos a ver por supuesto qué es la definición de downgrade, ¿vale? Como os contamos en el vídeo, el downgrade es la degradación técnica o visual de un videojuego en su estado final respecto a lo que se nos mostró en un principio. En otras palabras, que al final no ha sido tan bonito como nos prometieron con sus primeras imágenes. Primero de todo, para analizar el downgrade de esta imagen, necesitaríamos compararla con los bajos de un coche, ¿vale? Necesitaremos ver los bajos en un coche de Forza Horizon 5. Casualidad, no existe ninguna imagen de los bajos de los coches, puesto que en ningún juego de carreras se trabaja con ello. Es decir, ningún juego de carreras está preparado para que tú veas los bajos del coche, ni para que uno de los principales reclamos para jugarlo en el aspecto técnico sea que tenga unos bajos muy detallados, ¿vale? Por tanto, primer error, creo que en ningún juego de carreras se trabajan los bajos del coche. Corregidme si me equivoco en un simulador random, no lo sé, no soy experto en ese tema. Lo que sé es que downgrade, como digo, es una degradación de algo en su estado final respecto a lo que se nos ha mostrado. Forza Horizon 5 nunca ha mostrado sus bajos, por tanto, no nos ha mostrado lo que tiene debajo de la falda. Así que, en este caso, no hay downgrade, chicos. No puede haber downgrade en esta primera imagen, puesto que los bajos en cualquier juego de coches, lo podéis ver, no están detallados porque, como digo, el juego no está preparado para ello. Entonces, es un trabajo que se ahorran. Hemos hablado ya de las físicas, de los niveles de detalle, y depende qué tipo de juego se trabajan unos niveles de detalle u otros. Yo creo que en este juego nadie demanda unos bajos detallados al máximo. Por supuesto, cuanto más mejor, pero en este caso, ni los chicos de Playground han prometido unos bajos detallados, ni hemos visto en ningún tráiler los bajos detallados. Y, por supuesto, pues bueno, es un accidente que tiene el chico que está conduciendo en el Steam de Forza Horizon. Y, en fin, no tiene más, ¿vale? Así que, primer, downgrade. Creo que está completamente desmontado y demostrado. No hay downgrade porque no cambia respecto a lo que hemos visto previamente, ¿vale? Simplemente es una textura que no está trabajada y que probablemente cuando salga el juego y nunca va a estar trabajada. Ojalá me equivoque, pero creo que no, porque no hay focus de trabajo en ello. Marchamos a la siguiente imagen. Aquí la estáis viendo. Comparan una de las imágenes, un frame del tráiler de junio de 2021 con una captura de este Let's Go Horizon random que han cogido. Una captura y otra. La comparan a pelo. ¿Cuáles son las diferencias? Pues bueno, si tenéis cerebro, yo sé que muchas de estas personas, el downgrade, ellos lo han sufrido en el cerebro, pero desde que van a la escuela no es ahora cosa de cuando tienen 50 años. No, el downgrade lo tienen desde que son pequeños. El caso, muy sencillo. Mes de junio tenéis una imagen, mes de septiembre tenéis otra. Si no veis que es una perspectiva diferente, si no veis que es un lugar diferente, si no veis que hay una iluminación diferente, es que o yo estoy ciego o estoy loco. Están estas dos opciones muy sencillas, pero creo que tanto la iluminación, porque en el juego hay ciclo día y noche y climatología dinámica, es diferente. Y el punto del mapa es uno completamente diferente al que estáis viendo actualmente. Aparte, un frame sacado de dónde, de cuándo, nadie lo verifica ni lo comprueba. Ellos simplemente sacan una captura de, repito, Dios sabe dónde, de qué manera. Obviamente le bajamos la resolución para que se vea peor, eh, pillines, eso siempre es picante. Y luego la pongo aquí, oye, esta y esta, porque sí. Y dicen que se ve peor. Es la misma zona del mapa, es el mismo momento del día. Tiene la misma iluminación, porque, vuelvo a repetir, la iluminación es dinámica, puesto que la climatología y los ciclos día y noche son dinámicos. ¿Es lo mismo? No lo sabemos, pero bueno. Yo saco una foto, random, toco la resolución como quiera, y aquí lo tenemos. Winner, hay downgrade. El downgrade lo tenéis en la materia gris, aquí, dentro de esto. Tenéis que... Y ahí probablemente se haya sufrido downgrade de respecto a lo que esperaban los padres cuando nacieron, ¿vale? Pero bueno, no solo esta, yo creo que esto está claro, es otro lugar. Mirad las rocas del río, no existen las rocas, es otro lugar diferente. Saco dos capturas y digo, hay downgrade porque hay menos árboles. Es el mismo punto del mapa, repito. Ahí está el problema, chicos. Ahí está el problema. En esta imagen, que también nos quieren utilizar de prueba para demostrar el downgrade, la he puesto hasta muy grande para que la veáis, pero realmente es que ni se me vela, pongo un pelín más chica. Estáis viendo tanto a Mike Brown como la chica, esta rubia. Digo, rubia tiene el pelo tintado de rubio. Voy a decir rubia, pero no, a lo mejor al natural no es rubia. El caso, o de amarillo, me da igual. No vamos a entrar en el debate de los colores de los pelos de cada uno. Aquí, por supuesto, cogemos una captura, hecho en YouTube desde el móvil, porque la resolución de la imagen está en torno a los 480p. Y bueno, yo soy una persona que digo que antes de los videojuegos hay muchas cosas importantes en la vida. La primera, la salud. Entonces creo que tanto Mike Brown como la chica, esta rubia, que hostea los Forza Horizon Let's Go, deberían ir al médico porque son los primeros que facialmente se le nota que han sufrido un downgrade. Podéis ver sus caras pixeladas, en mala calidad. Por tanto, en vez de preocuparnos por el juego, vamos a preocuparnos por la salud de los seres humanos. Y ellos son los que deberían ir al médico, ¿vale? Porque no se les ve buena cara. Pero bueno, chicos, fuera de bromas. Es una imagen de mala calidad. Se puede comprobar en los propios dos humanos que salen, que yo creo que nadie que vea a un humano en la vida real lo vea así. A lo mejor vosotros, si estáis muy enganchados a los videojuegos, puede ser. Yo y a YouTube. Pero yo los seres humanos no los veo así. Yo me encuentro a mi novia y no la veo así. Lo siento mucho. Cada uno tendrá la visión de una manera. Pero yo, la verdad, que a los seres humanos, como se ven aquí, no los veo, ¿vale? Obviamente, la imagen en velocidad, resolución baja y, por supuesto, está claro que más que manipulada. Esto no tiene ningún sentido y os recomiendo que, si tenéis alguna duda, veáis este gameplay, ¿vale? Pero como es lógico, ni la iluminación, ni las texturas, ni nada nos muestran nada porque es una imagen, como digo, con texturas en resolución a 480 porque el video se ve a 480. Y, por supuesto, la iluminación es el atardecer y, obviamente, esos rayos de sol. Lo mismo, salid a la calle, que hay muchos, los que habláis de downgrade, probablemente lo que creo yo es que no saléis a la calle porque si veis los seres humanos como se están viendo aquí, si veis la iluminación cuando ahora mismo, yo, por ejemplo, aquí, que ya está nublado, si no veo iluminación, si no veo que las cosas brillen por el sol, a lo mejor es que está nublado. Y yo creo que aquí se ve que está nublado. Pero bueno, también, downgrade por esto, ¿vale? Ahora ya directamente voy a pasar al gameplay y vamos a verlo y vamos a demostrar un poco esto y, por supuesto, a la calidad que está subida el gameplay, ¿vale? ¿Qué mejor manera que poneros el gameplay puro y sin cortar del que muchos están tirando para hablar del downgrade, ¿vale? En primer lugar, vuelvo a repetir lo mismo, creo que las personas humanas que podéis ver está puesto puro y sin cortar como se ve en el canal de IGN, que solo admite una resolución máxima de 1080p. Estáis viendo las caras, una vez más, de la chica del pelo amarillo, de Mike Brown y de los otros compañeros, este de la camiseta rosa, por ejemplo, que yo creo que no, si os tomaseis un café con él, creo que no se vería así, ojo. Entonces, por tanto, si gran parte de las imágenes que estamos viendo no se verían así en la realidad, ¿qué nos dice que las imágenes que estamos viendo en esto se verían así? Así el juego se ve muy bien, pero muchos buscan una calidad de iluminación o de sombras o de rayos de sol, los cuales no existen porque es obvio que está nublado, está nublado, se ve nublado. Aquí tenemos el vuelco, por supuesto, los famosos bajos, pero es obvio que está nublado. Entonces, si está nublado no puede haber sol y no puede haber tanto brilli brilli como es lógico. Las partículas son absolutamente alucinantes, todo el polvo que levantan los coches es absolutamente bestial, las físicas están muy muy bien trabajadas y, sinceramente, para mí se ve bien y no hay ningún tipo de downgrade, pero es que aún así hay que tener en cuenta que estamos viendo un vídeo súper comprimido de YouTube que tendrá el bitrate bastante bajo y que aparte está en una resolución de 1080p. El bitrate bajo lo sé por la calidad de las caras de estos seres humanos que nos están hablando. Yo no me tomaría un café, si me tomo un café con ellos no los vería así. Entonces, es estúpido decir que aquí hay un downgrade, ¿vale? Los downgrades normalmente los notamos una vez sale el juego y hay muchos profesionales de verdad que se dedican a mostrar eso, ¿vale? Salvo, obviamente, cosas obvias como la que vimos en Gran Turismo 5, que eso sí era un downgrade de verdad, ¿vale? Pero aquí ya os digo, el juego se sigue viendo bien, la distancia de dibujado sigue siendo abismal, la iluminación sigue siendo bestial dentro de unas circunstancias climáticas muy específicas que son las de un día nublado. El que espere sombras, el que espere sol en un día nublado no sale de casa y creo que los que están haciendo estas críticas, pues, creo que no salen de casa, no hacen deporte, no salen a correr, al aire libre, a tomarse una cervecita en una terraza, no sé, mil cosas que podéis hacer y no las hacéis porque, vamos, si no entendéis que en unas circunstancias de una climatología nublada, la iluminación no es la misma que sol completamente, vamos, sin nubes, es de ser inútil, de verdad, es de ser inútil, pero bueno, disfrutadlo, gozadlo, esto es Forza Horizon 5 y los que realmente lo vamos a jugar no vemos downgrade, lo veremos en el momento que lo estemos jugando, pero vuelvo a repetir, un vídeo de IGN con un bitrate bajo, 1080p, lo podéis buscar vosotros mismos, el vídeo se llama IGN, bueno, del canal de IGN, pero se llama 3 Minutes Gameplay on Vaya Circuit, baja en español, Vaya Circuit, ¿ok? Así que bueno, es esto, obviamente, imágenes manipuladas, imágenes a bitrate bajo, imágenes a 1080p, pero vuelvo a repetir, si alguien me dice que a los seres humanos los ve así, yo así con esa definición ve las caras de los seres humanos, pues sinceramente debería ir al oculista, entonces si yo los seres humanos no los veo así, entiendo que el juego tampoco se va a ver así, o yo no lo veré así, ¿vale? Así que bueno, mira, estáis viendo hasta las caras en grande, en fin, mirad las caras, chicos, están definidas de alguna manera, yo no las veo definidas, estaré loco a lo mejor, puede ser. Así que bueno, chicos, si jugamos al oportunismo a hacer el payaso, yo por supuesto lo hago en tono para reírme de todos estos imbéciles, aquí tenéis la diferencia, arriba tenéis, bueno, arriba no sé, me lío siempre con la perspectiva de la cámara, pero bueno, arriba tenéis a Forza Horizon 5 con downgrade, esta es la imagen que han utilizado para mostrar el downgrade, y abajo tenéis Gran Turismo 7 sin downgrade, ya que estos mismos iluminados son los que dicen que Gran Turismo 7 no sufre downgrade. ¿Veis qué fácil es manipular y veis qué fácil es hacer el imbécil en internet? Pues muy sencillo, aquí lo podemos hacer todos, Forza Horizon 5 con downgrade, Gran Turismo 7 sin downgrade, sobran las palabras, las imágenes hablan por sí solas. Qué fácil es hacer el imbécil, chicos. Así que bueno, chicos, ya estáis viendo una vez más la hipocresía de esta comunidad sana de videojuegos, de estos objetivos, de estos imparciales, los que decían hace unos meses que el 4K estaba sobrevalorado, y que AMD Fidelity Super Resolution era la mayor panacea de la historia, y hoy nos han salido con que Death Stranding Director Cat alcanza 4K nativos, yo me alegro, como sabéis, Death Stranding es uno de mis juegos favoritos, ahora de repente el 4K sí que importa, y es un milagro técnico que un juego como Death Stranding alcance el 4K nativo. Una vez más, todos estos hipócritas, seguro que conocéis a más de uno, no os engañéis, todos estos mentirosos y todos estos ahora que se ponen a hablar de un downgrade, que es completamente falso, que está completamente manipulado y cocinado, todos estos gameplays, todas estas capturas están cocinadas, bit rates, resoluciones, etc. Y realmente, como os digo, lo único que hacen es quedar en ridículo una vez más. Desde aquí, un consejo, salid a la calle, pasead por el parque, haced deporte, tanto indoor como outdoor, hacer todo tipo de cosas, pasead con vuestra pareja, salid a cenar, a comer, probad restaurantes, nueva gastronomía, podéis hacer muchas cosas y hacer catas de vino, a mí me encanta el vino, como sabéis, podéis hacer millones de cosas, no solo estar en vuestra casa todo el día con el tecladito, a ver qué tontería más grande digo hoy, algunos lo dicen con el tecladito y otros lo dicen a través de un vídeo, sabéis todos a quién nos referimos, pero bueno, una vez más, retratados, una vez más, igual que ayer con el Game Pass lo dejamos en ridículo, hoy volvemos a hacerlo. Está ahí el downgrade de Forza Horizon 5, lo dicen los que no van a jugar, mientras tanto nosotros estamos completamente hypeados por el juego y lo vamos a disfrutar muchísimo. Y es que nos queda poco más de un mes para disfrutar de este exclusivo de Xbox que sin duda, como os dije ya en más de una ocasión, es el que da el pistoletazo de salida a lo que es la nueva generación en el apartado técnico, ¿vale? Es un antes y un después, lo podéis comprobar todo. ¿Vale? Los juegos que habrá en el futuro, Dios dirá, pero ahora mismo el techo lo tiene Forza Horizon. Lo siento mucho porque es que Xbox siempre gana. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Nos vemos en la próxima. Like, suscribiros, comentarios. Chao, chao. Xbox siempre gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!